Pregunta tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Micrófono, gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes. Aquí van cuatro problemas, consejera. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León en relación al funcionamiento y la gestión que la Administración Autonómica desarrolla en el área de salud del Bierzo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, ordenación del territorio y acción exterior, el señor Igear Isqueta. Muy bien, pues hacemos una valoración positiva. Es un hospital que tiene muchísima presión asistencial de todos los hospitales del Grupo 2, que son Segovia, Ávila, Soria, Bierzo, Palencia y Zamora, los seis hospitales del Grupo 2 que tiene esta comunidad. Es el segundo en número de urgencias por mil habitantes, con 447. El segundo en número de ingresos por mil habitantes, con 109. El segundo en intervenciones quirúrgicas programadas. El segundo en número de primeras consultas por mil habitantes. Y es el primero, desgraciadamente, en las listas de espera. ¿Por qué? Porque tiene una elevadísima presión asistencial, como hemos podido comprobar por estos datos. En esta situación y en este momento, la gestión que se está haciendo, entendemos que es una gestión adecuada en un sitio muy difícil, como es el hospital del Bierzo. Gracias. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Mire, señor Igea, usted lo ha dicho. El hospital del Bierzo es uno de los primeros en listas de espera. También hay otros titulares, como que la falta de oncólogos deteriora la atención de los pacientes del hospital del Bierzo. O como que las principales centrales sindicales denuncian episodios de estrés en el personal hospitalario por sobrecarga y falta de medios humanos y materiales en el hospital del Bierzo. O que 33 médicos de atención primaria con derecho a ser estatutarios fijos tras opositar, renuncian a 18 plazas que quedan vacantes en el Bierzo, optando por continuar de interinos. Y si profundizamos en la realidad, nos encontramos con que las esperas son inasumibles para las especialidades y para las pruebas diagnósticas. Que la sanidad rural es decadencia e injusticia manifiesta. Que la falta de personal endémica con infinidad de contratos a ratos que generan precariedad laboral y que gerencia precisamente aprovecha para caciquear a placer y sin que nadie le pueda protestar. Así podríamos seguir toda la tarde, señor Igea, pero solo con los cuatro titulares primeros, con los cuatro que he dicho, queda en evidencia toda su política sanitaria y revela la situación precaria y alarmante del sistema sanitario del Bierzo. Con un personal cada vez más hastiado. Unas esperas que no benefician en nada a lo público y, sobre todo, esa falta de compromiso con las zonas, de difícil cobertura. Y ahí, su tan cacareada como inexistente política de incentivos y de fidelización fallan estrepitosamente. Señor Igea, y aunque usted ahora, en su segundo turno, querrá negar la mayor, piense que no habla conmigo. Piense que lo hace con los padres de Mateo, niño de tres años que llevan angustiados más de un año esperando por un diagnóstico de autismo, mientras que la incompetente y caciquilgerencia del hospital les ha mareado indolentemente con pruebas sin resultados. Afortunadamente, ahora les han derivado a la manca. O digaselo aureliano que le han atiborrado a corticoides a la espera de una cita y tras meses de medicación ha terminado con síndrome de Cushing, hipotecando cinco años su salud y sus posibilidades laborales. O digaselo a Macu, la única doctora que lleva cinco meses haciendo el trabajo de cinco en oncología del hospital. Y no me hable del refuerzo que han puesto por la tarde cuando saben que el grueso asistencial es por la mañana. Hoy nada diremos de la radioterapia. Dígaselo a infinidad de personas que se plantean como última y desesperada alternativa la denuncia pública en los medios de comunicación. Ahí sí que actúan con celeridad. Ese es su único temor. Los titulares de prensa, como ahora mismo está pasando con la oncología. Consejera, otros, perdón, señor vicepresidente, otros y otras tristemente ya no podrán decir nada. De nada. Y finalizo, señorías del PP y de Ciudadanos. Han convertido la sanidad en un perro flaco, un perro muy flaco que ya no aguanta ni una pulga más aunque ustedes desempeñen en seguir echándolas a beneficio de un sector privado que crece como la espuma. Y les invito a dar en la tarde de hoy buenos titulares porque de lo contrario pues terminarán pagándolo muy caro y nosotros sobre todo los pacientes más. Gracias. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia de Ordenación del Territorio y de Acción Exterior el señor Igea Arisqueta. Y que venía usted aquí a buscar soluciones para el vierzo y no titulares. Procuraré darle lo segundo de lo primero el día de la fe. Vamos a ver, mire, me dice usted que me dirija a esa persona que tiene un hijo que le han diagnosticado autismo lo cual es un un drama para cualquiera que lo conozca. Me ha dejado que es autista. Y sé lo difícil decir que es el diagnóstico y sé el drama que vive esa familia. Y les digo una cosa, esto a la larga es como todo en esta vida una bendición. Yo he de decirle que me ha dejado y son las personas a las que más quiero en el mundo. Me voy a dirigir también a Aurelian, ese hombre al que según usted han atiborrado de corticoides. ¿Atiborrado de corticoides? Atiborrado. Luego preguntan ustedes quién maltrata a los profesionales. ¿Habla usted con su profesional? ¿Sabe por qué le ha dado corticoides? ¿O viene usted aquí a hablar mal de un profesional sin haber hablado con él? Luego preguntan quién maltrata a los profesionales. Viene usted a hablarme del problema de la oncología. Es un serio problema. Cubrir las plazas de oncología en el Bierzo es un serio problema. Por eso se están desplazando profesionales de León. Por eso es necesario trabajar en red. Por eso es muy malo que haya políticos que digan que los médicos de Salamanca se tienen que quedar en Salamanca. Los de León en León. Los de Valencia en Valencia y los de Valladolid. Por eso es muy malo que existan políticos como ustedes. Me dice usted que hay falta de personal y somos conscientes. Por eso se han hecho 32 contratos de TKs en el hospital, 12 enfermeras, un celador, 8 telefonistas, 8 operarios. Por eso en primaria se han contratado 18 enfermeras, 10 auxiliares y 5 TKs. Porque hay falta de personal como lo hay en toda la comunidad. Por eso es importante saber utilizar bien los recursos. Por eso es importante ser capaz de gestionar. Por eso es importante no ir por la vida con la boina arroz, cachapasta, las beniges. Mire, el hospital del Bierzo, como todos los hospitales de la comunidad, es un hospital que sufre un momento, como usted muy bien ha dicho, de mucho estrés y sus profesionales están cansados, agotados, y todo nuestro reconocimiento será poco, será poco. Y yo me quiero dirigir también a esos profesionales que son médicos, enfermeras, auxiliares, porque no solo hay médicos, hay enfermeras, hay auxiliares, hay mucha gente trabajando en ayuda. Y quiero decirles a los del Bierzo y a los de toda la comunidad que somos plenamente conscientes, plenamente conscientes del esfuerzo que están haciendo. quiero pedirles perdón si alguien ha entendido que ejercer nuestra responsabilidad en el estado de alarma era ofensivo, pero quiero decirles una cosa, esta Junta, este Gobierno, va a tratarles siempre como adultos, como personas mayores de edad, que entienden la complejidad de la situación y que además, desde su generosidad, han demostrado a lo largo de todos estos meses que son capaces de trabajar en red, que son capaces de desplazarse, que son capaces de sacrificarse por los demás y que su burda manipulación del sufrimiento de los profesionales no sé si le dará titulares o le dará rédito electoral. A mí lo único que me da es vergüenza. Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor no sé no sé no sé